En los últimos 12 meses se han generado cerca de 5.000 nuevos empleos en la región de Atacama, cifras que coinciden con una tasa de desocupación con tendencia a la baja. Copiapó presenta una reducción de dos puntos, lo mismo va a llenar datos del INE que dejan satisfecho al gobierno regional. Son muy buenas noticias las cifras entregadas por el INE, hoy día recibimos con muy auspiciosas las cifras que nos entregó el INE, pero sobre todo por el efecto multiplicador que puede generar cada uno de los empleos que se van creando en la economía local. Así que por tanto hoy día las cifras que reflejó el INE tanto en Atacama, Copiapó y la ciudad de Llenar son cifras que han ido a la baja logrando disminuir considerablemente. En un 1.1% hemos bajado la tasa de desocupación respecto a 12 meses anteriores, mantuvimos en un 7.3% la tasa de desocupación respecto al trimestre móvil anterior, pero lo gran y positivo de esto es la creación de puestos de trabajo en la región que son sobre alrededor de los 4.900 puestos de trabajo. Industria manufacturera, la administración pública y la construcción, los sectores que inciden en el crecimiento de la ocupación laboral, las mujeres también, con un rol protagónico. Y sobre todo las mujeres, las mujeres que también han incidido principalmente en la creación de empleo y en los números ocupados. Alrededor de 12,5 es el número incremento en los números de mujeres y eso también da cuenta que la agenda mujer implementada por el presidente Sebastián Piñera también está dando fruto. Durante 12 meses se crearon casi 5.000 puestos de trabajo, 4.880 nuevos puestos de trabajo en 12 meses. Eso habla de una región que se ha reactivado, una economía que está creciendo. Estamos avanzando por buen camino como lo han considerado la mayoría de los chilenos y naturalmente que aún falta mucho por hacer, pero hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho y sobre todo cómo se ha logrado conquistar mayores oportunidades de empleo para muchas personas en la región de Atacama. Economía local con el desafío de repuntar cifras negativas del pasado, Atacama disminuye de a poco su tasa de desocupación.